Una pizzería que está repleta de animatrónicos basados en animales antropomórficos. Sí, nunca había visto eso antes. Escucha, nosotros solo queríamos hacer un juego divertido. ¡Oh, solo querías hacer un juego divertido! ¡Eso es lo que todos dicen! ¡Ya estoy harto de que me copien unos inútiles sin creatividad! ¡Eh, Chuck, vamos a... ¡Y tú! ¡Tú eres la razón por la que Chuck y Cheese quebró en 2019! ¡Los niños ahora me temen por tu culpa! ¡Escucha, yo...! ¡Los maldigo por toda la eternidad! ¡Nos veremos en el infierno, hijos!